¡Mamá! ¡Oh! ¡Uy! Perdón, Gilbert. Tú no necesitas que te rieguen. ¡Oh, Caillou! Perdón, mamá. Atentos, niños. Ponemos las judías en los vasos, como hago yo. Después las regamos bien y las llevamos a la ventana. Porque las semillas más agua, más luz, nos dan... ¡Plantas! ¡Muy bien, clase! ¡Pero qué jardineros más listísimos! Sí, Caillou. Yo soy aprendiz de jardinero. Estoy ayudando a mi mamá a cultivar frambuesas. ¡Eso es estupendo! ¡Ajá! Y tendré frambuesas para compartir con toda la clase. ¡Bien! Eso es todo un detalle, Caillou. Pero seguro que tú y tu familia también querréis comer frambuesas. Vamos a tener toneladas de frambuesas. Así que seguro que habrá para todos. ¡Yo puedo comerme un millón de frambuesas! ¿Prometes traerme? ¡Sí! ¿Las frambuesas ya están listas? Aún no, Caillou. Vas a tener que ser un poquito más paciente. ¿Sabes qué he aprendido hoy? Que las judías más agua más luz dan... ¡Plantas! ¡Eso es estupendo, Caillou! ¿Cesas? ¡No, Rosie! ¡Los frambuesas aún no están! ¡Lo ha dicho mamá! Así es, Rosie. Cuando se pongan de color rojo, entonces nos las podremos comer. Pero si tenéis hambre, podemos merendar algo. ¡Sí, porfa! ¡Hambre! ¿No te vas a beber la leche, Rosie? ¡No! Pero la leche te ayudará a crecer un montón. ¡Rosie alta! ¡Oh, sí! ¡Mucho más alta! De repente a Caillou se le ocurrió una idea. Si la leche hacía que Rosie creciera, igual podía hacer lo mismo por las frambuesas. ¡Oh, Caillou! ¿Pero qué haces? Estoy dando un poco de leche a las frambuesas para que crezcan un montón. Me temo que la leche no funciona con las plantas, cielo. Se alimentan de agua. Caillou quería que las frambuesas madurasen pronto. Así que decidió regarlas un poco más. ¿Qué haces ahora, Caillou? Voy a regar las frambuesas para que se pongan maduras pronto. Creo que ya las has regado suficiente por hoy. Lo que necesitan es un poquito más de tiempo para que maduren. Vale, mamá. Les daré un poquito más de tiempo. ¡Mira! ¡Las judías empiezan a crecer! Oye, ¿nos has traído frambuesas? No, aún no están. Pero nos vas a traer, ¿verdad? Me lo prometiste. Estoy segura de que Caillou nos va a traer frambuesas cuando estén maduras. A las frambuesas no se les puede meter prisa. ¡Vamos, creced! Y meter prisa a las frambuesas era justo lo que estaba haciendo Caillou. ¡Por fin! ¡Creced! ¡Venga! ¡Creced un montón! A lo mejor os falta agua. Veo que te estás ocupando de maravilla de la planta de frambuesas. Gracias, pero ¿crees que las frambuesas madurarán algún día? Van a madurar muy pronto. Tienen agua de sobra y mucho sol. Tú tranquilo. ¡Se ha ido el sol! Caillou estaba preocupado. Sabía que las plantas necesitaban mucho sol para crecer. ¿Qué haces, Caillou? El sol se está escondiendo. Quiero darles más luz para que crezcan. Eso está muy bien pensado. Pero las frambuesas necesitan luz del sol, no luz de la linterna. No te preocupes, el sol volverá a salir mañana. ¿Cuándo? Es que prometí llevar frambuesas al colegio, pero aún no están listas. Oh, entiendo. No tardarán en madurar, en serio. No puedes meter prisa a las frambuesas. La misma ha dicho la señorita Martin. ¿Meter prisa a las frambuesas? Es que la señorita Martin es muy sabia. Venga, ¿por qué no volvemos a verlas mañana? ¿Vale? Vale, mamá. Caillou, Rosy, venid los dos a ver una cosa al jardín. Caillou estaba preocupado. Pensaba que le había pasado algo a la planta de frambuesas. Tenía razón. Le había pasado algo a la planta de frambuesas. ¡Frambuesas! ¡Mirad! ¡Frambuesas! Así es, frambuesas. Por fin están maduras. ¿Qué? ¿Ha valido la pena esperar? ¡Sí! Todos deberíamos darle las gracias a Caillou por habernos traído estas frambuesas tan ricas. ¡Gracias, Caillou! ¡Mmm! ¡Las frambuesas son lo que más me gusta del mundo entero! ¡Gracias, Caillou! ¡De nada! Sí, Leo. ¿Cuándo nos vamos a comer las judías? Las plantas están creciendo muy bien, Leo. Pero vamos a tardar en poder comernos las judías. Hay que tener paciencia, ¿verdad, señorita Martín? Las plantas necesitan tiempo para crecer. Así es, Caillou. Creo que deberíamos añadirlo a la pizarra. Semillas, más agua, más luz, más tiempo, dan... ¡Plantas de judías! Caillou aprendió que no puedes meter prisa a las frambuesas ni a las otras plantas. Pero vale la pena esperar. ¡Mmm! Esperar para patinar. Mamá, ¿qué está haciendo papá? Oh, está haciendo una cosa para ti y para Rosy. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Es una cosa súper especial. Caillou tenía muchas ganas de saber qué era lo que estaba haciendo su papá. Papá está haciendo... ...una pista de patinaje. ¿Una pista de patinaje? ¡Bien! ¡Bien, patina! ¿No crees que primero deberías quitarte el pijama? ¿El pijama? ¡Uy! Pues creo que ya está listo. ¡Hola, papá! ¡Oh, hola, Caillou! ¡Hola, Rosy! ¡Estamos listos para patinar! ¡Y la pista! Esta es la pista, pero me temo que aún no está lista para patinar. ¿Aún no está lista? ¡Oh! Caillou estaba muy decepcionado. No quería esperar para patinar. Pero si me echáis una mano, terminaré la pista mucho más rápido. ¡Sí! Bien. Primero hay que coger con la pala nieve para añadirla a la pista. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pipi! ¡Aquí viene la pista de nieve! ¡Pipi! ¡Aquí viene la pista de nieve! ¡Pipi! Muy bien, ya tenemos bastante nieve. Vamos, hay mucho que hacer. Ahora tenemos que aplastar la nieve bien fuerte. Y para eso tenemos que saltar sobre ella como unos canguros. ¿Quién es un canguro? Yo soy canguro. Y yo. ¡Ahora somos gigantes! ¡Fi-fa-fo-fum! 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 Ahora la nieve está bien aplastada. ¡Bien! Y ahora a patinar. Caillou, lo siento, aún no está lista. Construir una pista de patinaje lleva su tiempo. Caillou se preguntaba si terminarían la pista algún día. ¡Papá niega, pita! Todavía no, Rosie. Estoy regando la nieve. Cuando se enfríe, se congelará y se convertirá en hielo. Y entonces podremos patinar. Pero a Caillou se le estaba acabando la paciencia. Quería patinar ya. El agua necesita su tiempo para congelarse, Caillou. Ya lo sé, pero no puedo esperar. ¿Por qué no haces un muñeco de nieve con Rosie? Será una buena forma de pasar el tiempo. ¡Muñeco, nieve! ¡Sí! Vale. ¡Listo, señor muñeco de nieve! ¡Mira, papá! ¡Él también quiere patinar con nosotros! ¡Estupendo, Caillou! Invitar a los amigos está muy bien. Caillou se preguntaba si la pista ya estaría congelada. Así que decidió probarlo. Parecía que el hielo ya estaba listo para patinar o para deslizarse. ¡Caillou, no! ¡Oh, oh! ¡Caillou mojado! Lo siento, papá. Creía que estaba congelado. Tienes que tener un poquito más de paciencia, Caillou. Las cosas buenas se hacen esperar. Ahora tendré que arreglar la pista. ¿Cuánto vas a tardar, papá? Puede que esté lista para mañana por la mañana. ¿Mañana por la mañana? ¡Oh, eso es un montón! Y Caillou nadaba a nieve. No estaba nadando, Rossi. Intentaba esquiar. Tranquilo, Caillou. Dentro de nada estarás patinando. Lo sé, pero esperar no es divertido. ¡Ah! ¡Eh! Caillou se acordó de que podía patinar por el suelo de la cocina. ¡Mirad! ¡Es como patinar! ¡Caillou patina! Caillou y Rossi patinan. No tenemos que esperar para hacer que patinamos. Bien pensado. ¡Ya es de día! ¡Bien! Caillou estaba muy emocionado. La pista por fin estaba lista. ¡Uy! ¡Casi se me olvida! ¡No puedo patinar en pijama! ¡Ah! ¡Caillou despacito! El hielo seguirá ahí cuando salgas a la calle. Te lo prometo. Perdona, mamá. Es que tengo muchas ganas. ¿Qué? ¿Ha valido la pena esperar para patinar? ¡Sí! ¡Eh! Ahí están mis patinadores. ¿Quién quiere chocolate caliente? ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! Está muy calentito. Así que soplad y dejad que se enfríe un poco. ¡Oh! ¡Quema! Creo que me he quemado un poco la lengua. Tienes que tener paciencia, papá. Las cosas buenas se hacen esperar. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú lo has dicho, Caillou. Es cierto. El año que viene, Caillou tendrá más paciencia a la hora de patinar sobre hielo. Caillou tiene hipo. Caillou y su familia estaban disfrutando de una cena con espagueti. ¡Qué ricos! ¡Me encantan los espagueti! Gracias, Caillou. Por favor, intenta no sorber la comida. A Caillou le encantaban los espagueti, pero le costaba comérselos sin sorber ni hacer ruido. ¡Uy! Lo siento. No pasa nada, Caillou. Yo sé que te estás esforzando. Igual que Rosie, que está intentando no poner perdida la servilleta con salsa de tomate. Servilleta limpia. Muy bien, Rosie. Pero la servilleta hay que usarla. Sobre todo cuando tienes toda la cara llena de tomate. Todos se rieron con Rosie, pero mientras Caillou se reía, hizo un ruido. Venga, Rosie. Vamos a limpiarte. Y tú puedes ayudarme con los platos, Caillou. Vale. Yo te ayudo. Caillou iba con mucho cuidado para no tirar nada, pero le costaba porque no paraba de hacer ruidos raros. Vaya, parece que alguien tiene hipo. ¿Esto es hipo? ¿Y cómo lo... ¿Y cómo lo paro? Esperando. Normalmente se quita solo. Oh, vale. Esperaré. Eh, he esperado, pero no se me ha ido. Tienes que esperar un poquito más, cielo. ¿Por qué no juegas en el salón mientras esperas? Vale, mamá. Caillou decidió construir una torre mientras esperaba, pero... ¡Oh, es que el hipo no se me va a pasar nunca! ¿Cómo va todo por aquí? ¡El hipo me lo está estropeando todo! ¡Quiero que se vaya ya! Intenta no pensar en ello, Caillou. Si esperas, el hipo terminará yéndose él solito. Pero llevo mucho esperando. Bueno, me han contado que algunas veces el hipo se cura cuando alguien te da un susto pequeñito. ¿Un susto? Pero no me gustan los sustos. Solo un susto pequeñito, Caillou. Hace que la persona reaccione y luego el hipo desaparece. ¿Quieres que lo entendemos? Sí, así se me va a quitar el hipo, pues... ¡Vale! Vale. Preparado y... ¡Eh! ¡Ha funcionado! ¡Oh, no ha funcionado! A lo mejor no me ha asustado bastante. Pues déjanoslo a nosotras, ¿verdad, Rosy? Caillou no se asustó nada. Mamá y Rosy estaban muy graciosas. ¡Oh, no funciona! Menos mal que estoy aquí. Porque yo tengo algunos trucos anti-hipo que sí pueden servir. ¿Ah, sí? ¡Claro! Soy el curador de hipo número uno del mundo mundial. Ven, te lo enseñaré. Verás, hay mucha gente que se quita el hipo bebiendo agua muy deprisa de una manguera. Pero no es tan fácil como parece. Puedes empaparte. ¡Me da igual! ¡Quiero intentarlo! Caillou descubrió que beber de la manguera era un desastre total. Y papá también. ¡Oye! ¡Uy! Perdón, papá. No pasa nada, Caillou. En un día tan caluroso, el agua fresquita me viene muy bien. Y al césped. ¡Pero no ha funcionado! Todavía tengo hipo. Tú tranquilo, Caillou. Tengo otro truco que sí puede funcionar. El truco boca abajo siempre funciona. ¡Rosy, abajo! ¡Rosy, abajo! Esto es solo por si tienes hipo, Rosy. Esto lo hago para que se me vaya el... ¡Uy! No te preocupes. Hay un truco más que podemos probar. He guardado el mejor para el final. Con este truco seguro que te libras del hipo. ¿Qué es? Te enseñaré. Salta a la patacoja con la pierna izquierda y tócate la cabeza con la mano derecha. Caillou pensó que papá parecía un tonto. Y mamá y Rosy pensaron lo mismo. ¡Oh, vaya! Papá está muy... ¡Gracioso! ¿A que sí? Pero Caillou estaba deseando librarse del hipo. Así que empezó a saltar. ¡Ese es el espíritu, Caillou! Salta y dile adiós al hipo. ¡Eso es, Rosy! Salta tú también. ¿Estás bien, papá? Estoy bien. Voy a tener que practicar saltos más a menudo. ¡Todavía tengo hipo! ¿Y si me quedo con hipo para siempre? ¡Para siempre! ¡Para toda la vida! Bueno, no me gusta decirlo, pero creo que voy a tener que dejar de hacer espagueti para la cena, porque parece que los espagueti te dan hipo. Pero mamá, los espaguetis son mi comida favorita y la favorita de Rosy y la favorita de papá. No han sido los espaguetis lo que me ha dado hipo, estoy seguro. Y además, creo que ya se ha ido. ¡Mirad! Caillou tenía razón. Ya no tenía hipo. A lo mejor lo hemos asustado, cuando he dicho que ya no habría espagueti. No. Creo que se ha ido solito. Como tú dijiste que pasaría. Pero, ¿de verdad vas a dejar de hacer espagueti? Pues claro que no, Caillou. Te estaba engañando. ¡Uf! ¡Menudo alivio! A mí me chiflan los espagueti. ¡A Rosy también! ¡Pagueti! Ahora no, Rosy. Acabamos de comer espagueti. Pero pronto habrá más, te lo prometemos. ¡Ahora soy yo el que tiene hipo! Caillou aprendió que el hipo se va solo. Lo único que hace falta es un poco de paciencia. Caillou enseña a las ranas a cruzar. Un día, Caillou y su familia fueron de paseo al parque. Caillou tenía mucha prisa. Podemos ir más deprisa. Quiero probar el tobogán nuevo. Lo sé, Caillou. Pero las piernas de Rosy no dan pasos grandes. Aquí estamos, Rosy, en el paso de cebra. Por aquí es por donde se cruza la calle. Desde aquí veo el tobogán. Espera, Caillou. Tenemos que enseñarle a Rosy cómo se cruza la calle. Primero pulsamos el botón para que la luz parpadee. Luego miramos a los dos lados para comprobar que los coches se han parado. Después cogemos la mano de un adulto y cruzamos. Tú también, Caillou. Pero yo soy mayor que Rosy y también tienen que darme la mano. Sí, así es más seguro. ¡Ay, vale! Caillou pensó que mamá y papá se preocupaban demasiado. Bueno, ya estamos. A jugar. ¡Mira! ¡Ranitas! ¡Una rana pequeñita! ¡Ahí viene otra! ¡Ranitas! ¡Y otra más! ¿De dónde salen? Creo que lo sé. Vamos. ¡Ay, Dios! Las ranas salen de los huevos que están bajo el agua. Después de varias semanas, los huevos se abren y salen renacuajos. Como ese. Después, cuando crecen un poquito, les salen ancas y enseguida saltan fuera del agua. Y luego van por la acera. ¡Hay una en la calle! Quedaos aquí. Voy a cogerla. ¡Ey, pequeñuela! Supongo que querías ir al lago que hay al otro lado de la calle. Seguramente estaba intentando llegar al lago. ¡Esta también quiere ir! Mamá, ¿y si todas quieren ir al lago? Son demasiado pequeñitas para cruzar solas. Es verdad. Las calles son peligrosas. Papá, ¿puedes ayudar a cruzar a todas las ranas? Eso es mucho trabajo. Por favor, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero necesito tu ayuda. ¡Vale! ¡Ya hemos vuelto! Hemos traído los cubos de casa. Y también los guantes. Justo a tiempo. Estas ranas están deseando cruzar al otro lado para llegar al lago. Así que este es el plan. Vamos a coger con mucho cuidado a todas las ranas y las meteremos en los cubos. Así podremos cruzarlas a todas en un solo viaje. ¡Vale, papá! ¡Ranitas! Muy bien. ¿Está todo el mundo listo para la operación rana? ¡Listos! ¡Listo! Pues a la captura de la rana. ¡Ranitas! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vuelve! ¡Uh! ¡Yupi! ¡Buen trabajo, niños! Voy a llevar a estas pequeñas al lago. Tenéis barro por todas partes. Casi no sé quién es quién. A ver... Tú eres... Caillou, ¿verdad? ¿No? ¿Soy Rosy? ¡Oh, qué tonta soy! ¿Por qué las ranas nos lo han puesto tan difícil? Solo queríamos ponerlas a salvo. Bueno, los animalitos jóvenes son un poco como los niños. No siempre saben lo que es peligroso. ¿Como cruzar la calle? Sí. O sea, que las hemos ayudado como vosotros nos ayudáis a Rosy y a mí. Así es. Caillou recordó que él se había quejado cuando sus papás le dijeron que tenía que cruzar de la mano. Mamá, ¿cruzar conmigo es tan difícil como con una ranita? No cuando colaboras. Bueno, hemos hecho a las ranitas súper felices. ¡Les encanta el lago! ¿Las habremos llevado a todas? Espero que sí. Por si nos hemos dejado alguna, he pensado algo que podemos hacer. Ahora todo el mundo verá que es un paso de ranas. Es un cartel estupendo, Caillou. Buena idea. La verdad es que sí. Pero ¿sabéis? Ha llegado la hora de volver a cruzar y de ir a casa a cenar. Vale. Pulsaré el botón. Recuerda esto, Rosy. Primero pulsamos el botón. Miramos a los dos lados. Le cogemos la mano a un adulto. Y después cruzamos. ¿No se te olvida algo? ¿Cómo qué? Que no has probado el tobogán nuevo del parque. ¡Se me había olvidado! ¡Vamos! Ya voy, ya voy. Caillou aprendió lo importante que son las normas de seguridad para todos. A ver, ¿a quién le apetece hacer un dibujo hoy? ¡A mí! Estupendo. Estaba pensando que podríamos hacer dibujos sobre ayudar a los demás. Este es mi dibujo. Yo ayudo a mi vecino regándole las plantas cuando no está en casa. ¿Me dice alguien cómo se puede ayudar a los demás? Yo ayudo a mi mamá a guardar la compra. Yo a mi papá buscando sus gafas. ¡Bien! Pues justo eso es lo que quiero que dibujéis. Y cuando los hayáis terminado, los colgaré para que todos los veáis. ¿De acuerdo? ¡Manos a la obra! ¿Tú qué vas a dibujar? Voy a dibujar a mi gato porque ayudo a darle de comer todos los días. ¡Buena idea! ¡Oh, oh! ¡No hay azul! Y lo necesito para la mancha del ojo de Gilbert. ¡Aquí hay! ¡La purpurina! Parece que has tenido un pequeño accidente. ¿Te ayudo a recogerlo? Sí, por favor. Ya está. Toda recogida. Excepto la que tengo en las manos. Será mejor que vayas a lavarte esas manos tan de fantasía. Vale. Caillou se fue a lavarse las manos. Pero de camino al baño. Caillou, ven a ver el dibujo de Emma. Caillou se distrajo. Bonito dibujo de tu gato, Emma. Yo también había pensado dibujar a mi gato. Pues puedes dibujarlo. No pasa nada porque Caillou dibuje lo mismo que yo, ¿verdad? Claro que no. Pero es que yo quería que el mío fuera especial. Entonces piensa en otra cosa que puedas dibujar. Pero tendrás que hacerlo después porque la hora de manualidades ha terminado. Ah, vale. ¿De dónde ha salido esa purpurina? Hora de lavar el camión de bomberos. Eh, ya se me ha ocurrido lo que puedo dibujar. A mí ayudan de papá a lavar el coche. Me parece que eso ya lo han dibujado. ¿En serio? Oye, ¿cómo es que el coche de bomberos brilla? Oh, las buenas ideas ya están cogidas. ¿Alguna vez recoges las hojas, Caillou? A lo mejor ese podría ser tu dibujo. No. Papá recoge las hojas y Rosy y yo saltamos sobre ellas. Supongo que eso no cuenta cómo ayudar. Caillou, ¿me cambias una ciruela por uvas? Claro. Anda, esta uva tiene purpurina. Pero no soy yo porque me he lavado las manos antes de comer. ¡Qué curioso! Mi dibujo también tenía purpurina. Y el camión de bomberos. ¡Caillou! ¡Eres tú el que la pega! Tienes purpurina en las manos. ¡Ah, sí! Esta mañana tiré la purpurina y luego se me ha olvidado lavarme las manos. ¡Queda guay! ¡Oye, toca esto! ¡Ahora es una bolsa brillante! Caillou se lo estaba pasando en grande. Pensaba que sus manos eran muy guays y sus amigos también. Se me acaba de ocurrir un juego. ¡Ahora es una bolsa brillante! ¡Oh, me ha picado el bicho brillante! ¿Bicho brillante? No conozco ese juego. Acabo de inventármelo. Caillou es el bicho brillante porque mancha con purpurina. Si te deja marcado, estás eliminado. Entiendo. Pero Caillou pensaba que te habías lavado las manos esta mañana. Se me olvidó. Pero ¿y qué es? ¡Dime pegar purpurina! La purpurina es divertida. Pero cuando no nos lavamos las manos, pegamos algo más que purpurina. También contagiamos gérmenes. Vamos a imaginarnos que Caillou está resfriado y que la purpurina son los gérmenes. ¿Dónde estarían los gérmenes? Pues en mi dibujo. En el camión de bomberos. En mi brazo. Y en mis uvas. ¡Guay! Pero no estoy resfriado. ¡De verdad! Mejor, porque si estuvieras resfriado, habrías compartido tus gérmenes con todos. De repente, la purpurina de Caillou ya no era tan bonita y tan guay. Creo que voy a tener que lavarme las manos. Nos las vamos a lavar todos. Bueno, adiós purpurina bonita. Dirás adiós a los gérmenes. Señorita Martín, he terminado mi dibujo. Mira, estas son mis manos antes de lavármelas. Es mi dibujo para ayudar, porque la purpurina nos ha ayudado a entender por qué debemos lavarnos las manos. Esa es una gran ayuda. ¿Sabes qué? Tengo el lugar perfecto donde colocar tu dibujo. Andá, se me olvidó lavarme las manos. Caillou y sus compañeros aprendieron una lección muy importante sobre lavarse las manos. Ahora voy a lavármelas yo. La clase desordenada. ¡Ya está! ¡Hemos llegado a la estación! ¡Atención, niños! A recoger la clase. Caillou estaba muy decepcionado. Había dedicado mucho tiempo a colocar las vías del tren y no quería desmontarlas. Señorita Martín, ¿podemos dejar el tren aquí? Me temo que no, Caillou. Como he dicho, hay que recoger. Pero es que si dejamos el tren aquí, luego podríamos volver a jugar. Escucha, Caillou. Recoger después de limpiar es una regla muy importante. No me gusta esa regla. A mí tampoco. No, ni a mí tampoco. Bueno, si eso es lo que queréis, podemos hacer un pequeño experimento. ¿Qué es eso? Un experimento es una prueba que se hace para ver qué pasaría. Podemos pasar de la regla de recoger y ver cómo nos va. ¡Sí! 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 ¡Barrr! A Caillou le gustaba no tener que recoger. De hecho, a todos les gustaba no tener que recoger. Adiós, señorita Martín. Adiós, Leo. Me gusta no tener que recoger. Así tenemos más tiempo para jugar. Bueno, eso ya lo veremos. Tengo la ligera sensación de que igual cambias de idea. Me parece que no. Adiós, señorita Martín. Caillou, no tires el abrigo al suelo. ¡Uy! Perdón, mamá. En el cole ya no recogemos nada. Es un... ex... experimento. Un experimento, ¿eh? Ajá. La señorita Martín dice que así veremos qué pasa cuando no recogemos. ¿Podemos hacer lo mismo en casa? Me parece que no. ¿Y solo en mi habitación? Por fin. Me gusta no tener que recoger. De acuerdo. Pero solo en tu habitación y solo durante unos días. ¡Bien! La habitación de Caillou no tardó en estar tan desordenada como la clase. Oh, Caillou. ¿Seguro que no quieres recoger ni un poquito? No. Me gusta tener delante todos mis juguetes. Me parece que a Gilbert no le gusta mucho. Ven, Gilbert. Te haré un caminito. ¿Lo ves? ¡A qué es divertido! A la mañana siguiente, Caillou no estaba tan contento con su desorden. Le costaba moverse por su habitación y encontrar sus cosas. ¡Ay! Caillou, es hora de irse. No encuentro mi coche nuevo. Lo necesito para enseñar y contar. ¿No está en tu cajón de juguetes? No, porque ayer no metí los juguetes en mi cajón. Bueno, pues ahora no tenemos tiempo para buscarlo. Tenemos que irnos ya o llegarás tarde al cole. Oh, vale. Caillou estaba triste porque no había encontrado su coche. Pero estaba contento porque hoy tampoco iba a tener que recoger la clase. Hora de los ejercicios matutinos. ¡No tengo sitio! Vas a tener razón. Mucho me temo que esta mañana no vamos a poder hacer los ejercicios. ¡Oh, no! A cambio, podéis jugar un ratito antes de la hora del círculo. ¡Bien! ¡Eh! ¡Ten cuidado! Perdona, Caillou. Solo quería coger este puzzle. Creo que las piezas están desperdigadas. ¡Oh, no! ¡Eh! ¡No tengo dónde ponerme! ¡Oh, no! Perdóname, Caillou. Es igual. Puedo hacer otro. ¡Eh! La arcilla está muy dura. No puedo hacer nada con esto. Cuánto lo siento, Caillou. Es que si no se guarda la arcilla en su bolsa, se endurece del todo. Caillou estaba frustrado. Hoy, nada salía bien, porque la clase estaba desordenadísima. Señorita Martin, me gustaba más cuando todo estaba recogido. Era mucho más fácil hacer cosas cuando todo estaba ordenado, ¿verdad? ¿Te parece bien si recogemos ahora? Pues claro. ¿Te gustaría ser mi líder de limpieza? ¡Claro! 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 Un trabajo fantástico Nuestra clase nunca había estado tan ordenada Gracias a todos Creo que deberíamos mantener la regla de recoger Esa me parece una idea estupenda, Caillou Y ahora que tenemos sitio ¿Hacemos nuestros ejercicios matutinos? ¡Sí! ¡Hola, mamá! ¡Venga, vámonos! ¿A qué viene tanta presa? Quiero llegar a casa ya ¿Y eso? He decidido que tengo que recoger mi habitación Mamá estaba muy orgullosa de Caillou Había aprendido lo importante que es tener las cosas ordenadas Lo que se da no se quita Caillou estaba disfrutando de su desayuno Aunque estaba deseando abrir la caja nueva de cereales ¡Terminado! Vaya, qué bien, Caillou ¿Podemos abrir ya la caja de cereales? ¿Regalo? La última vez te quedaste tú el regalo, Rosie Ahora me toca a mí Y el regalo es... ¡tachán! ¡Cereales! ¡Oh, mamá! ¿Dónde está el regalo de verdad? Aquí mismo Ojalá sean pegatinas Bueno, sea lo que sea No lo puedes abrir hasta que te acabes el desayuno ¿Vale? Vale ¡Oh! ¿Una pala? Caillou estaba decepcionado con su premio Él quería pegatinas como las que le tocaron a Rosie Dime, cariño, ¿qué regalo te ha salido? Es una pala pequeñita, pero yo quería pegatinas ¿Qué más da? Bueno, sé de algo que te va a animar Jay viene de camino a jugar contigo ¡Yupi! Mira, Caillou He traído mi camión Yo también tengo un camión Voy a enseñártelo ¡Oh! Esas son las pegatinas que quería Me han salido en una caja de cereales Las voy a pegar en mi camión Caillou quería las pegatinas con todas sus fuerzas De repente, se le ocurrió una idea ¿Y si te lo cambio? Te cambio la pala por las pegatinas ¿Una pala? Pues, no sé yo Eh, vale Es un cambio Y lo que se da, no se quita Vale, lo que se da, no se quita Venga, vamos al cajón de arena Voy a enseñar mis pegatinas a Rosie Para que vea que son como las suyas Caillou estaba encantado con el cambio Hasta que vio lo que Jay había hecho con la pala La había puesto en su camión Y lo había convertido en una... ¡Una excavadora! ¿Cómo lo has hecho? La pala se engancha Ahora puedo cavar agujeros y hacer carreteras Caillou no se había dado cuenta De que la pala se podía enganchar al camión Ahora quería recuperar la pala Te cambio las pegatinas por la pala Ni hablar Hemos dicho que lo que se da, no se quita Pero, es que la pala era mía No sabía que se podía enganchar al camión Lo siento ¿Y si te la cambio por otra cosa? No, gracias Más tarde, esa mañana Caillou quería comer algo Hola, papá Hola Tengo hambre ¿Puedo comer algo? Hay fruta en la mesa Cóge la que quieras ¡Eh! ¡Ya sé! Te cambio la pala por una manzana de esas Ni hablar Bueno Vale Cómetela de todas formas Eso es, Caillou La fruta del frutero es para todo el mundo Incluidos nuestros invitados Sí Perdona, Jay Aquí tienes Gracias Mucho mejor Gracias, Caillou Oye Hacemos una carrera alrededor de la casa Vale Preparado Listo ¡Ya! Caillou Caillou no se pudo resistir Quería jugar con la pala Aunque Jay no se la quisiera cambiar ¡Eh! Pensaba que íbamos a hacer una carrera ¡Caillou! ¡Tú solo querías jugar con mi pala! Pero es que antes era mía Bueno Pues si vas a jugar con ella Devuélveme mis pegatinas Vale Voy a jugar con mi pala y mi camión ¡Voom! 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 Caillou se lo estaba pasando en grande jugando con su camión y su pala Pero su amigo Jay no se estaba divirtiendo nada Jay, siento mucho haberte quitado la pala Sí, claro No, lo siento de verdad Habíamos hecho un trato y dijimos que lo que se da no se quita Así que, toma ¿En serio? Gracias Puedes quedarte con mis pegatinas si quieres Vale, y puedes ponerle una a tu camión si quieres Vale Queda muy bien Vamos a jugar a los camioneros Yo despejaré el camino a tu camión Oh no, tu excavadora se ha atascado No pasa nada, me puedes sacar tú ¿En serio? Claro, aunque es mi pala, cuando venga a jugar contigo podemos compartirla ¿Vale? Vale Aquí viene la super excavadora al rescate Caillou había cumplido su palabra Después de devolverle la pala a Jay, los dos se lo pasaron en grande jugando juntos Caillou y su familia salieron a dar un paseo Pero Caillou iba más despacito que los demás Vamos, Caillou, date prisa Ya voy, mamá, ya Ala Caillou nunca había visto unos zapatos como esos ¡Hala! ¡Tienen luces! ¿Por qué te has parado, cariño? ¡Mira qué zapatos, mamá! ¡Tienen luces! ¡Me los compras! Son muy caros, Caillou Y ya tienes un par de zapatos buenos ¡Pero es que yo quiero esos! Bueno, cuando se te queden pequeños los que llevas Venga, Caillou No te entretengas más Papá y Rosy nos esperan ¡Papá! ¡Penicia! Jamás, si tuviera esos zapatos sería súper rápido Iría corriendo a casa Yo me conformaría con que no te entretuvieras y fueras andando ¡Por fin! ¡Me los compres! Lo siento, Caillou No podemos gastarnos dinero en zapatos que no necesitas Y ahora tenemos que seguir, ¿vale, cariño? Caillou estaba un poquito decepcionado Pero pensaba seguir insistiendo Necesito esos zapatos, papá Si me los compras yo Limpiaré mi cuarto Lo limpiaré hoy y mañana y cuando se vuelva a ensuciar Tienes que limpiar tu cuarto de todas formas Ya lo sé Pero mira, tú tienes un montón de zapatos Pero es porque a mí ya no se me quedan pequeños como a ti Y yo necesito varios para distintas ocasiones Estas son mis zapatillas para correr Y estos... Y esos son los zapatos apestosos que papá se pone para pintar o trabajar en el jardín ¡Pestoso! Tampoco son tan apestosos Yo podría llevar los zapatos con luces para correr por la noche Los zapatos que llevas son para correr, Caillou Y además también te puedes poner estos otros Ahora Caillou estaba muy decepcionado Quería los zapatos especiales que se iluminaban ¡Te tocabas! Al día siguiente cuando Caillou fue al colegio Casi se había olvidado de los zapatos ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Clementine! Hasta aquí ¡Tus zapatos! ¿Te gustan? Mira, se iluminan cuando ando ¡Son los zapatos que quería yo! ¡Temillé, tú la llevas! ¿Qué? ¿Se te ha olvidado? Estamos jugando a tú la llevas ¡Tú la llevas, la ligas! Caillou no se movió, aunque le tocaba correr Estaba demasiado ocupado pensando en los zapatos ¡Venga, Caillou! ¡Tenemos que ponernos en fila! ¡Que no se te olvide, Caillou! Voy a ir a jugar a tu casa después del cole ¡Caillou! ¡Oh, vale! ¡Muy bien! ¿Os hace ilusión venir a jugar a casa? ¡Sí! ¿Y a ti, Caillou? ¡Caillou! Caillou ni siquiera había oído a su mamá Estaba demasiado ocupado mirando cómo los zapatos de Clementine Se iluminaban mientras saltaba por la acera Mira, mamá, Clementine tiene los zapatos con luces Sí, son muy guays, Clementine ¡Gracias! ¡Me compras unos! ¡Por fin! ¡Mira cómo se iluminan! Si tuviera unos así, no nos haría falta luz por la noche Ni linterna Usaríamos mis zapatos Lo siento, Caillou Vas a tener que esperar a que los tuyos se te queden pequeños ¡Vamos, Clementine! ¿Me ayudas a hacer una montaña? Podemos jugar a que los coches la suben ¡Grum! ¡Ah, ah! Se me ensuciaron los zapatos de arena ¿Y? Pues, que son nuevos Y quiero que estén limpios ¡Ah, claro! Vale, entonces haremos otra cosa ¡Eh, mira! ¡Charcos! Venga, Clementine Vamos a saltar en los charcos No, gracias Si se me mojan los zapatos, la luz se estropeará ¡Oh! No lo había pensado Caillou intentó pensar en otra cosa A la que jugar ¡Ya sé! ¡Fútbol! ¡Venga, Clementine! ¡Vamos a jugar! ¡No! Si le doy a la pelota se me estropearán las luces Caillou estaba decepcionado Parecía que Clementine no podía hacer nada con los zapatos ¡Eh! Ya sé qué podemos hacer ¿Qué? ¿Qué? ¿Listo? Te echo una carrera hasta el otro lado ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Caillou estaba convencido de que Clementine iba a ganar la carrera con sus zapatos nuevos Hasta que corrió alrededor de un montón de tierra en vez de cruzarlo ¡Eh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Por qué te has parado? Porque había un montón de tierra Y quiero que mis zapatos nuevos sigan estando nuevos Caillou pensó un segundo en los zapatos nuevos de Clementine Y llegó a una conclusión sorprendente Con esos zapatos no te puedes divertir nada Ya Ojalá no se me hubieran quedado pequeños los viejos ¡Ya sé! ¡Ven conmigo! Mis zapatos viejos ¿Por qué no te los pruebas? No pasa nada si se ensucian ¡Me vienen bien! ¡Gracias! ¿Lo estáis pasando bien? ¡Sí! ¿Los zapatos viejos de Caillou te vienen bien, Clementine? ¡Sí! ¡Son geniales! ¡Gracias otra vez! ¡De nada! He decidido que ya no quiero zapatos con luces, mamá ¿Ah, no? ¿Y eso? No son tan divertidos como los usados que llevo ahora ¡Eh, Caillou! ¡Una carrera hasta el árbol! ¡Preparados, listos, ya! Caillou aprendió que lo nuevo no siempre era lo mejor Los zapatos que llevaba eran perfectos Coches de carreras ¡La tengo! Caillou siempre se lo pasaba muy bien en el colegio Sobre todo cuando jugaba al béisbol con Leo ¡Eh, venid! ¡Corred, corred! ¡Eh, venid! ¡Rápido! ¡Venid! ¡Mirad esto! ¡Eh! ¿Qué pasa, Leo? ¡Oh, guay! ¡Qué bonito! Mira lo que ha traído Javier para enseñar en clase Un coche de carreras ¡Es súper guay! Todas las puertas se abren Las ruedas giran Y hace ruido y todo ¡Hola! ¡Qué guay! Tengo cuatro coches de carreras como este Y hoy voy a ir al centro comercial con mis papás para comprar otro Bueno, si primero recojo los juguetes de mi cuarto, claro Vaya, Javier, me gusta mucho tu coche No es solo un coche Es un coche de carreras Caillou tenía muchas ganas de preguntarle a mamá y a papá Si él también podía tener un coche de carreras ¡Hala! ¡Hay muchísimos! Sí, es difícil elegir uno ¿Puedo gastarme todo el dinero de mi cumpleaños? Yo creo que es mejor empezar por un coche de momento Ya sé cuál quiero ¡Me gusta este! ¡Sí! ¡Bien! Al día siguiente, un montón de niños fueron al cole con coches de carreras Incluido Caillou ¿Más coches de carreras? ¡Madre mía! Será mejor que guardéis los coches para enseñar y contar, niños Caillou no podía dejar de pensar en los coches de carreras Quería jugar con ellos todo el día ¡Hola, Caillou! ¡Adiós, Caillou! ¡Hala, mira, Gilbert! ¡Hay coches con rayas! ¡Y una ambulancia! ¡Y una grúa! ¡Creo que los quiero todos! ¡Brum, brum! Caillou, a cenar ¡Brum, brum! Caillou, a cenar ¡Caillou! ¡A cenar! ¡Coche! ¡Coche! No, no es un coche, Rosy. Es un coche de carreras. Caillou, vamos a aparcar el coche en el garaje hasta que acabemos de cenar. ¿Podemos ir al centro comercial este sábado? Quiero comprarme más coches de carreras, con lo que me queda del dinero de mi cumpleaños. Quiero este, y este... Vale. Papá y yo nos lo pensaremos, siempre y cuando dejes el catálogo y cenes. ¡Vale! Coches de carreras. Coches de carreras. Bueno, como estamos todos despiertos, podríamos ir a dar una vuelta en bici por el barrio. ¡Qué divertido! Pero es que yo no quiero. Quiero jugar con mi coche de carreras. Caillou, creo que ya has jugado bastante con tu coche de carreras. Bueno, si no quieres ir en bici, ¿qué te parece ir al parque? Tengo una idea mucho mejor. Podemos volver al centro comercial para comprarme otro coche de carreras. ¡Os lo vais a pensar por fin! Pondremos el centro comercial en la lista de tal vez. ¡Oh! Ya lo tengo. ¿Qué tal la piscina? ¿O al cine? ¡Por fa! ¡Al centro comercial! Haría lo que fuera por otro coche de carreras. ¡Sí! Haré más tareas y todo. Vale, Caillou. Mamá y yo hablaremos lo del centro comercial. ¡Hurra! Después de que me ayudes con una tarea muy especial. ¡Hm! ¡Hm! ¡Rum! 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 Si te gustan tanto los coches, a lo mejor te apetece jugar con un coche de verdad. Tengo que hacer unas reparaciones y no me vendría nada mal un par de manos extra. Así que vamos a trabajar. ¡Papá! ¿Para qué sirve eso? Para abrir el capó. ¿Quieres verlo? Y... ¿Cuándo vamos al centro comercial? ¡Hala! Se parece al motor de mi coche de carreras, pero este es más grande. ¡Sí! ¡Oh! Parece que le falta aceite. ¡Qué pringoso! ¿Crees que tiene bastante agua? Llave pequeña. ¡Llave pequeña! ¡Apriétalos bien, papá! Y ahora que el coche está limpio, vamos a... ¡Limpiarte a ti también! ¡Papá! ¡Oh! Hay que correr si queremos llegar al centro comercial. Ya van a cerrar. Caillou, ¿estás listo para ir al centro comercial? ¿Al centro? Ah... ¿tenemos que ir? Pensaba que querías comprarte otro coche de carreras. Y quería, pero... Es que me lo he pasado muy bien con el coche de verdad. Yo también. Pues manos a la obra. Caillou se dio cuenta de que no necesitaba otro coche de juguete para pasárselo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!